Música 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 Creo que es para Chourio Ahí está Chourio y vale el ganar Música Rápidamente Chourio La parada espectacular Y el triple Para Pedro Chourio Pedro Chourio Desde la línea de los tres puntos Y el triple para Pedro Chourio Palacios para Chourio Desde la línea de tres otra vez Chourio encendido Palacios Arrancha Palacios Atrás con Chourio Que tira de tres Otro triple Chourio Desde la línea de los tres puntos El triple Para Pedro Chourio Quedan tres segundos Uno, Chourio dispara de tres ¡Sí! Triple para Chourio ¡Sí! 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 ¡Sí!